¿De qué se trata, no? Primero hay que saber qué es un delito, un delito que está catalogado en el Código Penal desde el año 2013, relativamente es un delito nuevo en la República Argentina, para que lo entendamos de manera simple, es el acoso sexual de un adulto hacia un niño, niña o adolescente a través de internet. Cuando hablamos de internet hablamos de todos los medios informáticos. En esto que vos planteabas en la introducción, el adulto puede acosarse sexualmente a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de Juegos en Red, de Whatsapp, que son medios de comunicación y también de redes sociales que por lo menos nos permiten estar permanentemente conectados, pero como hay delincuentes en la calle, también se encuentran en las redes sociales y se encuentran en internet. Es por eso que primero hay que saber que es un delito que está penado por el Código Penal argentino y que hay que hacer la denuncia en el caso de descubrirlo. ¿Cómo lo descubrimos? Lo vamos a ir charlando seguramente en esta charla y también agradezco esta oportunidad porque es indispensable conocer, informarse para poder mejor prevenir en el uso de las redes sociales y sobre todo el buen uso de internet. Exacto. Hablaba, ¿no? De que los niños, hoy por hoy, con esto de la educación a distancia y el acceso a las nuevas tecnologías, que en ese sentido benefician, digamos, en el ámbito familiar para que puedan tener, digamos, cotidianamente la propuesta pedagógica, es un beneficio. Pero por otro lado, el control ante estas situaciones, desde los padres, desde la familia, también tiene que estar muy presente. ¿Cómo hacemos en el ámbito familiar para que no se nos escape nada, para poder tener sobre nuestros niños y jóvenes ese acompañamiento? Bueno, primero hay que entender que el poder del adulto, en este caso, como en todos los casos, tiene que ser activo, tiene que ser propositivo, no tiene que ser prohibitivo. O sea, nosotros no usamos la idea de, o no somos, de la idea de prohibir el uso de internet. Si te portaste mal, te prohibió el uso. Hasta acá llegás, a la hora de la noche yo te corto internet. Siempre se basa mucho en el diálogo, en la participación del adulto, como lo hacíamos en los viejos tiempos, quizás, que cuando le preguntábamos a nuestros niños y niñas adolescentes cómo les fue en el club, qué hicieron, cómo les fue en la escuela, qué hicieron, cómo se conocieron, si hay algo que les molestó, si hay algo que los incomoda. Ese tipo de preguntas que son empáticas, que son, que es parte de un diálogo, no como una cuestión de control fuerte, de introspección de lo que están haciendo, sino por el contrario, ser amigos de esa comunidad, de esa comunicación, es lo principal que tenemos que hacer como adultos. Para entender también el grooming, que tiene fases identificables, ¿no? El grooming, primero, generalmente, en la mayoría de los casos, el abusador siempre se hace pasar por un perfil falso, lo crea en cualquier red social, y se hace pasar por casi la misma edad de a quien quiera acosarlo, ¿no? Generalmente va entre los 7 años a los 15 años, en la franja etaria más abusada y más vulnerable en este sentido. En esto, el perfil falso, obviamente, a través de una solicitud de amistad, siempre ponen alguna foto de características atractivas, un niño atractivo, una niña atractiva, como para obviamente, poder hacer clic rápidamente, porque en esto, que vos mencionabas también, estamos en un contexto global muy complejo, porque todos, con su mismo, todos queremos tener más me gusta, ser más populares, entonces, con el hecho de ser más populares y tener más me gusta, aceptamos a cualquier persona que nos emerge como solicitud de amistad. Si nosotros le damos clic a ese aceptar, ya el primer paso de este delincuente lo tiene ganado, nosotros no vamos a joder que hay un delincuente del otro lado, porque va a estar oculto ante un perfil que es falso y que es creado justamente a adrede y a propósito para usarlo. Después que se genera ese contacto, esa charla íntima, ya empieza a haber confusiones personales, sentimientos, como toda relación de amistad, que la tenemos de manera presencial, pero también muchos niños y niñas adolescentes aprovechan de la internet para su vinculación, y quizás también porque todos tenemos malos días, a veces tenemos malos días con nuestra familia, entonces nos volcamos hacia internet y siempre hay alguien que me va a decir cosas lindas. El delincuente con ese perfil siempre va a tratar de complacernos, nunca nos van a contradecir, siempre nos van a decir cosas interesantes, da mucha amabilidad porque quiere ganar nuestra confianza. Una vez que ganó la confianza, compartió sentimientos, mismos gustos, mismas músicas, mismas películas, vimos club de fútbol, va ganando esa confianza, se consolida y ahí es donde empieza lo más riesgoso, que es el pedido de imágenes de índole sexual erótico, fotos con poca ropa, porque empieza a haber la confusión también, si es una chica atractiva, si es un chico atractivo, yo quizás me confundo porque me llevo muy bien, siempre me trata bien, encima es lindo, es linda, ya empieza la confusión también de enamoramiento, que hay lo más riesgoso, porque empieza el pedido de índole sexual erótico con fotos con poca ropa, fotos con poses sensuales, que en virtud de esa privacidad entre la conversación entre él y yo, yo y ella, es ahí donde mi papá no está, no sabe, no le comenté, es muy probable que yo mande fotos sin ese consentimiento, y el delincuente también lo percibe. Entonces, ese pedido va a ser constante, va a generar mayor riesgo todavía, y ese pedido constante también en algún momento me incomoda, porque seguramente nos va a pedir más y más y más, y si no le damos más a ese material, nos va a empezar a amenazar. Así que vos no me vas a mandar más a ese material, bueno, todo lo que vos me mandaste previamente, yo lo voy a subir a internet, y se va a enterar todo el mundo. ¿Qué es lo que genera esto? El miedo, la vergüenza, la intimidad, que se rompe entre esa conversación, y también ese miedo a que yo no le conté a mi papá, ni a mi mamá, o a mi familiar, o a un adulto de confianza, de lo que estaba haciendo. Entonces va a forzar esa intimidación, para también hasta lograr un encuentro personal, y ese es el peor del escenario. Eso, lo que te comenté en muy breves pasos, son generalmente los pasos muy identificables que tiene el adulto cuando se convierte en un perfil falso, un abusador, que se hace pasar por un amigo, que realmente no lo es, y es por eso que siempre sugerimos, siempre lo hacemos en modo sugerencia, que ante un pedido de un encuentro personal, con alguien que realmente no conoce de persona, que lo conocemos solamente por internet, nunca aceptar un encuentro personal, porque generalmente es ahí donde tenemos las mayores tristes noticias y tragedias que después lo tenemos en el momento. Exacto, exacto. A nivel provincial, ¿cómo se aborda este tema? ¿Qué se fue haciendo durante todo este tiempo? Porque bueno, hace 10 años atrás, a lo mejor no se hablaba tanto de grooming, y hoy por hoy sí. Bueno, yo creo que hoy por hoy se habla, primero por la situación excepcional que estamos viviendo, también por un trabajo de mucha institución y organizaciones que vienen fomentando la conciencia, sobre todo lo que es el delito grooming. Muchas familias, el caso de Micaela Ortega, hoy tuvo una ley aprobada hace muy poco tiempo en el Congreso Nacional, que es la conciencia de información, y talleres también dentro del Ministerio de Educación, que va a permitir que docentes, alumnos y alumnas también puedan estar capacitados para entender realmente lo que es grooming. Eso es un tapiz muy fuerte y muy importante para el país. Y nosotros particularmente, desde la Ciudad de Santa Fe, y bueno, después ya extendiéndonos al resto de la provincia, desde el año 2016 venimos haciendo charlas, en clubes, vecinales, escuelas, lugares abiertos también a todo público, mayores, también menores, como para poder advertir estos riesgos. Lo hacemos de manera muy lúdica, también generamos una propia página, que es contragruming.com.ar, a quien invito a que visiten, que también de ahí se puede, uno, hacer mediante el juego, hacerse a mí de los conceptos, saber realmente cómo es el grooming, de qué manera se produce, cómo también podemos acceder a material multimedia, en esta página y cómo hacer la denuncia. Es muy importante hacer la denuncia, porque en muchos casos, que quizás no llegan a ser denuncia, quizás no son conocidos, es porque cuando pasa lo que pasa, que nos damos cuenta de que alguien nos está hostigando, nos está abusando de nosotros, borramos la conversación, bloqueamos el contacto y hacemos como que no pasó nada. Pero ese hacer que no pasó nada, ese delincuente sigue estando libre, sigue estando libre por internet, sigue creando perfiles falsos, sigue abusando. Entonces, siempre lo que priorizamos es que ante una situación que nos damos cuenta que hay un crimen que cumplir el otro lado, hacer la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, eso puede ser a través de su página, o en cualquier comisaría de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿se empezó a hablar de grooming? Sí, por suerte, también por mucho trabajo que venimos haciendo, por suerte se está denunciando, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Sí, 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 sí.